Estás recifrando esto Yo solo pude verte Y es que no pude enterer Tu forma de ser Y vas caminando mal De largo pude verte Y eso no es normal Y es que Tal vez no estás bien Yo no pude hablarte Y eso no es normal Oh 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 ¡Oh! Desviado de la nada quisiste regresarte y al fin pudiste descubrir a dónde estás llegando y vas caminando mal de largo pude verte y eso no es normal y es que no me siento bien quiero regresarme y poderme encontrar guitar solo ¡Gracias! ¡Gracias!